Hola amigos de youtube, soy Kukusen320 y bueno en este nuevo video tutorial os enseñare a como crear vuestro propio generador de jabos al decir generador de jabos me refiero a que ustedes tan solo poniendo su jabón hombre del hotel español, que consiste el hotel español podrán generar la imagen del nombre de su personaje como si yo digo mi jabón hombre, se me generara la imagen de su sol bueno, para hacer este tutorial tendrán que tener instalado champ, no saben como hacerlo vayan a mi canal que en mis videos encontraré un tutorial de como instalarlo bueno ahora sin más preámbulos comenzamos el tutorial aquí nosotros tendremos que ir al link que deje en la descripción ya que ahí vienen los archivos con el cual haremos nuestro generador de imagen yo se los quise subir para que no hubiese tanto problema y para que no se pierdan con los siguientes pasos que haremos bueno, vamos al link de la descripción lo subí yo mismo a mediafire ya que ahora mediafire es el servidor del hosting de descargas más usado bueno, como ven, empezó a 486 bytes aquí dice que usen 320.rar ustedes han dado un lot que es descargar yo no lo hago porque ya lo tengo obviamente bueno, una vez ya descargado el archivo a ustedes les quedará una carpeta en winrar algo así bueno, ustedes le han clic derecho extraer aquí ya y una vez que hayan hecho eso les quedará una carpeta así como ven, como pueden ser en 320 ustedes la abren y les y dentro les aparecerán dos archivos uno que se llama index1.php como ven, archivo php para que luego no tengan dudas yo creo que se llama generado.php archivo php ok, amigos ya hecho eso nosotros lo siguiente que haremos será primero que todo disculpen primero que todo tengo que decirles que no modifiquen nada de lo que viene dentro ya que se lo modifican les aseguro se les ha dejado a perder todo bueno ahora sigamos lo primero que tenemos que hacer es darle clic derecho al index1 darle clic derecho copiar y nos vamos a descolocarse zamp htdocs y lo pegamos que quede aquí en la carpeta htdocs index bueno yo tengo estas imágenes porque yo hago yo soy programador web por lo cual tengo más cosas pero ustedes se suponen que no deben tener nada ahora volvemos a la carpeta de descarga que se usa en 320 y copiamos el archivo generado .php lo copiamos y vamos a la misma carpeta anterior de colocar c zamp htdocs pegar y que quede junto a index1 como ven ya una vez hecho eso le damos clic derecho actualizar y ya hecho eso cerramos esto y nos vamos a nuestro navegador web y aquí escribimos htp dos puntos barra barra log local localhost barra index uno recuerden index uno punto php htp dos puntos barra barra localhost barra index uno punto php intro y nos reaccionará a nuestro generador como ven sale todo perfecto centrado ahora están solo ustedes con un poco de c c de c c que es un programa para darle diseño a los códigos html lo hice luego te le dan el diseño obviamente como ven les pide el nombre al hub se le ponen su hub nombre en el caso manolo igual a bacano manolo igual a bacano y le dan a general como ven le genera el nombre y la imagen de su avatar funciona con todo miren a ver probaremos con algún administrador estar aquí por ejemplo generar y se generó perfectamente azgar generar se generó perfectamente arruin perfecto hablo generar perfecto y ahora probaremos con un javo que no existe a ver como xd lol xd lol xd general y como ven le genera esta imagen ya que no existe ningún javo con ese nombre como igual como igual lo ven ahora le voy a generar no se le desaparece nada porque ese usuario no existe ee preparando tenemos eh mostrator compusión 320 manda no existe un usuario con esa imagen por lo cual no le genera la imagen como ven eh que mas a ver 89 56 89 xd tx eso general no le genera imagen porque ese usuario no existe como ven amigos todo funciona perfectamente ee probare con otro usuario que yo recorre a ver esperen a ver otro usuario ah demonio 340 si no me equivoco y como ven se genera perfectamente y bueno amigos eso ha sido todo espero haberles ayudado cualquier duda comenten puntuen cualquier duda comenten recuerden comentar puntuar y suscribirse adios